No sé qué hacer sin tu cariño Y me destroza verte con él Estoy aquí tomando tequila Para arrancarme esta pena del corazón Qué dolorosa ironía la de mi suerte Bendita, qué mala, qué falsa Me matas por dentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Susana, qué mala, qué mala eres Susana, una santa que engaña Hay magia negra Cómo extraño tanto tus besos Y hoy que no estás me lleren hasta el hueso Sin mi náufrago entre ángeles y gemidos Maldita nostalgia repletita el alma de celos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Susana, qué mala, qué mala eres Susana, una santa que engaña Hay magia negra Hay magia negra Susana, qué mala, qué mala eres Susana, una santa que engaña Hay magia negra Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Susana, tengo que arrancarte Pa' siempre Pa' poder vivir Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Susana, eres maquia Eres trampa que mata Susana, eres maquia Eres trampa que mata Susana, eres maquia Susana, eres maquia Susana, eres maquia Susana, eres maquia